Pensar en grande es proyectarnos hacia el futuro. Mirar el mundo y nuestra presencia en él. Y enfrentar retos que implican mayor conciencia en el uso de los recursos energéticos. Para esto hemos construido una política energética, soportada en el liderazgo, el respeto y la trascendencia. Pilares que nos identifican como compañía, que nos permiten enfrentar el presente y ser competitivos en el futuro. Con nuestra política energética buscamos minimizar la intensidad energética de nuestras operaciones. Con énfasis en la estabilidad de costos, calidad y suministro a un riesgo razonable, respaldando nuestras demandas de producción de forma sostenible e innovadora. Siendo consistente con los compromisos frente a nuestros grupos de interés. Maximizando el valor para nuestros accionistas. Esta política aporta a nuestras prioridades estratégicas. Y se divide en cuatro grandes dimensiones. Dimensión eficiencia. El objetivo es que día a día nuestras operaciones tengan un menor consumo energético. Y para esto debemos Reducir el consumo de energía en los procesos. Optimizar la relación clinker-cemento. Garantizar flexibilidad en el uso de combustibles según la región. Implementar combustibles alternativos y energías renovables. Y mejorar la eficiencia en nuestras plantas de autogeneración. Dimensión aseguramiento. El objetivo es ser estratégicos. Gestionando la cadena de valor energética. Operando una plataforma de abastecimiento abierta y flexible. Balanceando y minimizando la volatilidad de precios de compra. Optimizando la estructura logística de transporte de combustible. Y desarrollando un perfil de inventario de combustibles. Dimensión sostenibilidad. Que se logra integrando las líneas de sostenibilidad con nuestra estrategia energética. Unificando los objetivos y las metas de la política ambiental con la política energética. Apoyando el cumplimiento de las metas en disminución de CO2. Cumpliendo responsablemente con las normas existentes. Fomentando el uso de recursos alternativos. Soportados en el modelo regulatorio de cada país. Apoyando la gestión del modelo CISO en todos los procesos relacionados con la energía. Dimensión recursos. Que tiene como objetivo fortalecer el conocimiento para maximizar los recursos energéticos. Mediante el direccionamiento de la visión energética. Desde la función de torre de control. Como guía para promover la toma de decisiones. Recomendación de un portafolio energético. Estudio de la incorporación de tecnologías innovadoras. Y fortalecer el conocimiento y análisis interno en recursos energéticos. Tenemos una meta clara. En 10 años vamos a estar en el Cuartil Superior de Eficiencia Energética. En la industria mundial del cemento. Basada en un modelo sostenible. Construyendo un eficiente e incluyente modelo energético. Balanceando de manera dinámica. Calidad, suministro y volatilidad en costos. Esto nos permitirá mantener una plataforma de suministro energético. En un mercado abierto y flexible. Para fortalecer nuestra competitividad. Asegurando nuestros energéticos al mejor costo. Fortaleciendo la relación con nuestros grupos de interés. Todas estas acciones están orientadas a la sostenibilidad empresarial. Y para lograr nuestros retos energéticos. Vamos a tener unas herramientas para alcanzarlos. Un mapa de ruta o roadmap. Inteligencia de mercados reflejada en el portafolio de combustibles. Integrando el conocimiento energético de los colaboradores. Y su fortalecimiento a través de nuestra cultura. Luz Verde es capitalizar conocimiento. Y poner en práctica esta política energética. El compromiso es de todos. Contamos contigo. Argos, luz verde.